Para llorar, para reír y llorar Un día de felicidad, yo sé que en un día te lo voy a explicar Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Un día de felicidad, yo sé que en un día te lo voy a explicar Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Y la verdad, me olvidarás, solo un poco más Fue un placer corazón Solo un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!